Mañana, la inmensa mayoría de las escuelas van a estar en condiciones y el sistema va a funcionar. Las escuelas están súper preparadas y mi área de trabajo ni se diga. Esa dispección, no estoy diciendo que sea un servicio perfecto. Se acepta ayuda celestial y primer día de clase. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelotas Duras. Obviamente el estado de situación de hoy tiene que arrancar analizando la crisis que nuevamente vive Puerto Rico por culpa del sistema eléctrico que cada día parece funcionar menos. Hoy, fíjense en esta gráfica tan importante, va y viene la luz en todos los sectores de Puerto Rico. Pero vamos a ver el mapa, el mapa de Puerto Rico, para que usted pueda tener una idea de todos los sectores que se fue la luz. En todos estos lugares que aparece como un puntito negro, son lugares donde no hay luz o no hubo luz durante el día de hoy. Es tan grave la situación que cerca de 230 mil personas no tuvieron sistema eléctrico hoy o tuvieron sistema eléctrico de forma interrumpida. Fíjense, 54 de 78 municipios tuvieron problemas con el sistema eléctrico de Puerto Rico. Durante el día de hoy, sobre todo en el área metropolitana, lo que ha habido es un caos con el sistema eléctrico porque los semáforos no funcionan. Y entonces el tránsito ha estado terrible. Y esto coincide, señores, con el comienzo de clases en Puerto Rico. O sea que el primer día de clases, la mayoría de las escuelas tuvieron que cerrar operaciones porque no tienen plantas eléctricas. Y si no hay luz, no hay agua. Y entonces también se combina el asunto. Y ha sido un desastre total lo que hemos tenido por culpa del sistema eléctrico. Y esto ha afectado el sistema de educación. Y ya al mediodía estaban llamando a las escuelas, a los padres, para que fueran a recogerlos porque los baños no funcionan, porque los comedores no pueden operar, porque no hay luz. Señores, o sea, esto no avanzamos. Pero yo quiero tratar de conversar con algunos alcaldes de Puerto Rico, sobre todo de diferentes lugares del país, a ver si han tenido el mismo problema. Voy a Guadilla con Julio Roldán, el alcalde de Guadilla. Alcalde, ¿está con nosotros? Sí, estamos aquí. Buenas noches. ¿Cómo ha pasado lo mismo que en el área metropolitana? ¿Ustedes han tenido problemas con la luz también durante el día de hoy? Claro que sí. Tuvimos un problema en el área de la carretera número 2. También el pueblo de Guadilla estuvo un buen rato sin luz. Un problema que afecta muchísimo a los aguadillanos. ¿Y ya hay luz en Guadilla o todavía hay sectores que no han llegado? Hay sectores que no han llegado. Obviamente ya me comuniqué con Luma, me notifican que es una avería y eso nos preocupa muchísimo. Aunque tengo una buena comunicación con Luma, obviamente hay que hacer unos cambios grandísimos en Puerto Rico. El sistema energético está por el piso y nos preocupa muchísimo que todos los días hay una situación nueva con el alumbrado, con la luz. Todo esto es terrible. ¿Todos los días está pasando lo mismo en Guadilla? Sí, todos los días pasa. Entendemos que hay situaciones que ellos tienen que estar trabajando, pero obviamente es algo que es continuo. Y recibimos las quejas de nuestros hermanos aguadillanos y nos preocupa muchísimo. Hemos estado en contacto con Luma. Ellos van a estar ahora cambiando los postes nuevos aquí en Guadilla. El alumbrado ya comenzaron a cambiar, lo que también se ve que ellos están metiendo manos. Una pregunta que le hago, el tema, ayer se destacaba aquí el tema del mantenimiento de las áreas verdes, de las áreas de los que están al lado del tendido eléctrico. ¿Usted está viendo ese mantenimiento en Aguadilla por parte de Luma o no? Sí, sí, se está viendo. El desenganche de las áreas verdes, lo están trabajando, estamos trabajando en equipo, porque ellos cortan todo y nosotros tenemos unas brigadas que también van corriendo para que no quede nada en la número 2. Ok. Bueno, pues voy a moverme de pueblo. Alcalde, gracias. Cuando llegue la Luma ya, por favor, nos manda un mensaje de texto para saber que todo está nuevamente en la normalidad. Voy a Loíza a hablar con la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario. Alcaldesa, mira a ver si nos podemos comunicar con usted. ¿Cómo está, alcaldesa? Saludos. Hola, Ferdinand y hola a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy. ¿Qué ha pasado en Loíza? ¿Está exento de los problemas de la Luma o también tiene problemas? Estamos hablando de punta a punta de la isla. Llevamos siete días que la luz se está yendo constantemente. Siete días. En ocasiones por cuatro horas, por cinco horas. Antiel en la noche, estudió sectores de Loíza prácticamente toda la noche sin luz. No se hizo el desganche ni se está haciendo. En términos del alumbrado, yo tengo la 187, carretera que viene desde Piñones hasta Río Grande, Cortancia Río Grande, sin alumbrado. Y tengo más de 45 querellas del mes de marzo que personas nos han ido enviando sobre alumbrados en sus comunidades que no se han atendido. El tema, este problema de lo que ha pasado en el área metropolitana y de muchos pueblos que estamos viendo, que estamos recibiendo mensajes, es el bien y va, bien y va, bien y va. O sea, seis, siete veces al día lo que provoca el daño en los equipos. ¿Ocurre también en Loíza? Ocurre también y si vamos a las redes sociales, la gente quejándose de cómo tienen neveras, estufas, que se han dañado. Hoy es un día más severo todavía con la falta de luz que en días anteriores, en Loíza, hoy. No, no, tenemos así siete días. Siete días, todos los días igual. Yendo, viniendo, yendo, viniendo. Ferdinand, si me permite decir una cosa que para mí es bien importante. Tal vez estaría pasando lo mismo con energía eléctrica. Yo no estoy justificando ni al uno ni al otro. Pero en el caso de esta alcaldesa, yo llamaba a energía eléctrica e inmediatamente había una respuesta. Para desganche, para alumbrado. En este momento yo habría que estar con el vicepresidente para que me alumbrara el pueblo para las fiestas tradicionales. Y también porque hay sectores que tú sabes, en Loíza, que la gente vive sin seguridad, me dijo que lo iba a trabajar y luego me escribieron que cuando me tocara. Wow. Hablando con el vicepresidente de Luma, señores. O sea, que no haya quien llamar. O sea, el punto suyo es importante. Él estaba en Canóvana. Él estaba en Canóvana. Y Lorna Soto, le agradezco, me lo puse. Wow. Bueno, alcaldesa, gracias. Debemos a ver qué pasa en Loíza y en los próximos, en los pueblos de Puerto Rico con este problema de la caída del sistema eléctrico. Hoy el director de la Autoridad de Energía Eléctrica hizo declaraciones muy importantes, básicamente planteando que le viene advirtiendo a la Autoridad de Energía Eléctrica que tiene que darle mantenimiento a las áreas verdes, al desganche de las áreas verdes al lado de los tendidos eléctricos. Vamos a seguir con ese tema. Tengo muy buenos invitados. Así que arranquemos a jugar. ¡Pelota dura! Bueno, mis amigos, arranquemos rápido el juego. Aquí está Silmarie Fleming, el licenciado Víctor Rivera Hernández y el buen amigo Don Alex Delgado. Saludos a los tres. Buenas noches, Ferdinand. Saludos, Ferdinand, a mis compañeros y al país. Buenas noches a todos. Pregunta obligada, ¿tienen luz ustedes o todo aquí? Pues yo vivo en un complejo que tiene generador así y no sé si en estos momentos no me percaté si estábamos con uno o con el otro. Sí, pero yo no tengo. Pero en Noti1 no tuvimos luz en gran parte del día. Bueno, y aquí se ha ido varias veces. Sí, aquí se ha ido la luz, montones de veces. En mi caso, hoy no se ha ido. Hoy no se ha ido. Hoy no se ha ido. A mí no se me ha ido tampoco hoy. Pero sí, en las inmediaciones sí se ha ido. Sí. Fíjate que interesante que 230 mil personas en algún momento determinado perdieron la luz, ¿verdad? Entonces, la otra gran preocupación, bueno, pues está bien, pues la luz siempre se ha ido de una forma o de otra, ¿no? Pero es tan seguido. Constantemente. Y entonces, es el problema de que te llega a las 10, se va a las 11. Se va a las 11 y media y regresa a las 1. Y así, o sea, entrando y saliendo. Y todos los equipos que se están dañando en las casas, equipos nuevos que no tienen dónde reclamar los equipos. Y a mí me llama la atención algo. Cuando comenzó Luma, que estábamos discutiendo una situación similar, quizás peor. Y hubo un periodo donde hubo como que una reducción de apagones. Y no se notaba tanta queja, pero nuevamente hemos vuelto a tener problemas. O sea, ¿qué ha pasado de ese momento hacia acá? Y el gran problema es el efecto que esto tiene sobre la actividad de producción en el país. ¿Verdad? O sea, todo básicamente se detiene, todo se paraliza. O sea, en el caso de las escuelas, tú lo dijiste hoy, no solamente las escuelas pasan por lo que están pasando. Sino que hubo escuelas que al mediodía ya estaban diciendo a la gente, o sea, esto se acabó. Y los comercios grandes y chiquitos, o sea, es un disloque brutal. Tenemos compañeros de trabajo aquí que ya a las 12 estaban llamándolos para que fueran a buscar su nivel. O sea, que es el primer día de clase. ¿Qué dice Jorge Brasero, que es uno de los empleados allá destacados de la Autoridad de Energía Eléctrica? Jorge, bienvenido, saludo. Saludo, buenas noches a todos. Bienvenido. Y también está el ingeniero Tomás Torres Placas, representante de los consumidores ante la Junta de Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cómo estás, Tomás? Saludo, Fernidad, saludo a Brasero y saludo al panel y a todos los televidentes. Bueno, la gente está que si lo pican no bota sangre, hermano. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cómo analizan ustedes este nuevo corte? Y tenemos una información que la va a sacar ahorita, sin Mary Fleming, que si llega a ser cierto esto, y parece que sí lo es, porque tenemos visuales. Este sería el colmo de los colmos. Pero quiero primero su impresión de lo que está ocurriendo. Ahora mismo yo lo que estoy viendo es en negligencia. ¿Negligencia? Sí, en negligencia. Porque los equipos, todo lo que se está haciendo es las operaciones normales que se supone que se hacen, desde el despachador, desde generación. Todo eso ha estado ocurriendo como se supone que es. Pero tú tienes que tener unos mantenimientos y tú tienes que tener unos trabajos medulares en el fil, que es lo que previene estas caídas así que están pasando de esta naturaleza. ¿La negligencia es de Luma? Sí, ahora mismo sí. Y es el desganche, no están dándole el mantenimiento que hay que darle. Tienes desganche. Esa carta la publicó hoy los diferentes medios que estaban hablando de que hace un par de semanas. Hace 16 días. Hace 16 días el director ejecutivo había notificado que ellos habían verificado unas líneas con los helicópteros y que estaban notando de que las líneas de transmisión estaban empezando a... A perderse con la grama. Correcto, con la poda. Que hacía falta la poda. Y se les envió ese mensaje, se les envió de emergencia. Mira, las líneas de transmisión es lo que conecta a la generación con el resto del país. Todo el mundo recibe luz desde las subestaciones. Pero la línea de transmisión conecta la generación a todas las subestaciones del país. Todas las subestaciones. Bracero, Bracero, si hay básicamente ese warning, si hay esa advertencia de AEE Aluma sobre necesidad de poda, líneas de transmisión e inspecciones diarias, te pregunto, ¿por qué ese desdén? ¿Por qué esa dejadez? ¿Por qué esa actitud en un momento en que en estos días comienza el mes pico para las tormentas y los huracanes en Puerto Rico? Bueno, déjame primero aclarar algo. Recuerden que yo no hablo por energía eléctrica, lo estoy hablando como yo. Las cosas que yo sí he visto en los diferentes apagones, Luma, por más que quieran decir ellos de que ellos están trabajando en equipo, ellos son bien reacios a coger los consejos de las personas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es cierto. Eso es uno de los choques más grandes. Y lo he visto en uno de los apagones. Se les dijo cómo empezar el Black Star de nuevo para atrás. Y estábamos diciendo, no, tienes que empezar por estas plantas porque estas son las más rápidas que uno puede prender. Nada que ver. Y tuvimos medio día así apagado por ello. Esto hay que enmarcarlo en que este es el tercer evento mayor. O sea, el tercer apagón grande. Fue el miércoles pasado, fue el primero. El viernes hubo otro. Y hoy es el tercero. ¿Y qué sucede? Esto no solamente nos deja sin luz. Daña a las plantas. Porque cuando tú tienes un jamaquión tan fuerte, por ponerlo en lenguaje que la gente lo entienda, en las líneas, en los cables, cuando ese cable tenía 230 mil voltios, se fue a tierra y de momento no tiene. El esfuerzo, el estrés que reciben esas máquinas de generación tan grandes, que no solamente las saca del servicio, como sacó el completo a AES, sino que las averías también, causan unos daños millonarios que hay que reparar. O sea, que esto es serio, esto es crítico para el sistema eléctrico completo, incluyendo generación. ¿Pero quién responde por esos daños millonarios? Debe de responder el operador del sistema eléctrico, que es Luma. ¿Y a quién le corresponde hacer que se cumpla y que responda? Al gobernador de Puerto Rico. Hablando de... Y a la Autoridad de Alianza Público-Privada. Y la Autoridad de Alianza Público-Privada. ¿Está haciendo el trabajo que tiene que hacer para supervisar a Luma? ¿O cuándo lo van a hacer? Obviamente no. Hoy, hablando del gobernador, sé que tenemos una pausa. Sé que tenemos una pausa, pero quiero dejar la pregunta. Hablando del gobernador, hoy notamos un cambio en su narrativa, porque cuando ocurrían estas cosas hace unos meses atrás, el gobernador parecía salir en defensa de Luma y plantear que es que el sistema no se le dio mantenimiento por mucho tiempo y ese tipo de cosas. ¿Qué ustedes entienden que está provocando lo que parece ser un cambio en la narrativa del gobernador? ¿Me explican cuándo regreso? Sí, voy a dejar eso ahí y quiero volver al tema que tú planteaste ahorita de que esto es crítico, porque yo recibí una información hoy de una persona del más alto nivel que conoce esto, que usó esa palabra, crítico. Lo que ha ocurrido hoy es crítico. Vamos a hablar de eso. Y si Marín nos va a presentar hoy una información que, señores, este sería el colmo de los colmos si esto ocurre. Vengo rápido, se vayan. Bueno, mis amigos, seguimos analizando lo que Tomás Torres planteaba, el tercer apagón masivo que ha ocurrido en un periodo muy corto de tiempo y que muchas personas describen y profesionales en esta área describen como que esto es un momento muy crítico para el sistema eléctrico de Puerto Rico. ¿Podría provocar el colapso de otras infraestructuras y sea peor? Vamos a eso para que tú contestes esa parte. Quieres elaborarla, acepté con Bracero también. Y después vamos a la pregunta de Alex y entramos en la información que tiene Silmar y Fleming. Estos disturbios o malfuncionamientos en la línea de transmisión averiaron ya la planta de Aguirre. Aguirre 2 se averió. Ahora, A.S., si esto continúa y se avería la flota de generación, ¿quién nos va a servir? Las unidades pico. De hecho, ahora mismo tenemos electricidad por las unidades diésel, por las unidades pico. Así que prepárense porque la factura va a subir. Pero no hay suficientes unidades pico para correr todas las unidades pico. Pero donde hay unidades pico. Al sacar A.S. del juego, que es la que produce más económico, y ir al diésel, pues entonces va a aumentar la factura de salud los próximos días. Tienes un problema de costos y tienes un problema de confiabilidad del sistema porque estás averiando las plantas. Se habla de que el sistema de salud ya hay un colapso. En energía eléctrica estamos al borde de un colapso. O ya estamos en el colapso. Este es el colapso. Ya estamos. Ya el sistema colapsó. Para que los televidentes entiendan. ¿Cuándo se había visto antes? Que en una semana tuviese tres eventos de esta magnitud. Y no es que el sistema esté frágil. El sistema esté frágil desde María. Se supone que ahora esté mejor porque se están haciendo trabajos y mejoras. Es la forma en que tú operas el sistema. En que le dan mantenimiento y en que tú... Pero no podría ser peor el aceptar que ellos desconocen por qué no hay servicio. O sea, si ellos lo desconocen. Si ellos desconocen, ¿qué fue lo que pasó hoy? ¿Quién lo va a conocer? Pues caramba, si desconocen, pues que cojan las maletas. Porque esa es la noticia. Eso es la noticia de hoy. Pues si lo desconocen, pues que mañana renuncien. Pero hoy Garisoto... ¿Cómo puede ser? ¿Sabe quién es Garisoto? Pues seguro. El director de proyectos de operaciones dijo que los eventos que se han estado viviendo en la semana se debió a la falta de mantenimiento en la vegetación. Eso lo dijo él. Pero si hace 16 días... ¿Y quién controla eso? Si hace 16 días... ¿Quién controla eso? Ellos. Hace 16 días. Porque ellos tienen dinero para eso. Bueno. Hace 16 días el director de energía eléctrica precisamente le envía una carta que, como tú dices, se presentó ya a la prensa sobre eso mismo. Eso es el mismo secreto. Hace un poquito, un poquito antes, tuvimos el evento de los de Hayuya. Yo estuve aquí y yo se los dije que habían contratos de mantenimiento de podas. Se los dije que nadie sabía de esos contratos. Pero eran siendo 210 millones. Aquí destacamos el cambio, un cambio en la contratación que le dieron 60 millones a una compañía Centurion. Exactamente. Para podas. Para podas. Así que era un BP de Luma. Vamos a ver, porque fíjense que yo, escuchándolos ustedes y viendo las reacciones de la gente en las redes sociales, es impresionante porque todo el mundo plantea. Pero, chicos, pero es que esto es lo mismo. Cada vez que ocurre el apagón es el mismo problema y nadie lo puede resolver. Vamos a ver qué dijo el que usted planteó, que es el que tiene el poder para dar instrucciones y mover el barco y acabar con esto o darle una dirección nueva. ¿Qué dijo el gobernador? Vamos a ver. Aproximadamente 215.730 personas no tienen el servicio eléctrico en este momento. ¿Me gustaría por lo menos tener una reacción? No tengo los detalles, pero ahí como siempre lo importante es que se corrija la situación a la brevedad posible, o sea, que dure lo menos posible. ¿Estás satisfecho todavía con Luma? Es que no es cuestión de estar satisfechos. Todos estamos fiscalizando a Luma, el negociado de energía, la fortaleza, la autoridad, la alianza público-privada, la Cámara, el Senado. Estas situaciones pasan, obviamente, por la fragilidad del sistema que tenemos. Por eso yo digo que la solución es la reconstrucción. Y ya tenemos 40 proyectos aprobados por FEMA, más de 12 ya en construcción. Esa es la solución. En lo que eso se da, pues hay que fiscalizar y lo vamos a seguir haciendo. Si tuviese una solicitación nueva, en línea nueva, y no das la poda adecuada, sucede lo mismo. Pensé. Ahora, a mí me sospechó el detalle. Si no operas el sistema igual, con equipo nuevo, si no operas el sistema mejor, sucede lo mismo. Víjate el detalle del gobernador. Varias cosas de lo que dice el gobernador, que es interesante, vamos a analizarlos. Fíjate que el gobernador, a una pregunta del periodista le dice, gobernador, hay 215.413 personas sin luz. Espérate, es el detalle exacto. Dice, no tengo los detalles todavía. ¿De cuánta gente? ¿En serio? Que no tiene los detalles cuando tienes casi medio montón de gente sin luz y tienes todo el mundo... ¿Sabes? El gobernador, eso le llega una información automática al gobernador. ¿Cómo lo vas a ver? ¿Quiere el gobernador? En esos puestos uno no permitiría salir a hablarle al país sin tener la información y la data. En una crisis de esta magnitud. Ahora, te menciono lo siguiente. Lo que se ha estado mencionando sobre que el contrato de Luma expira el 30 de noviembre es cierto. Lo estamos operando actualmente, el acuerdo con Luma, con un contrato suplementario, que es 18 meses a partir de la fecha de comienzo de operación de junio primero del año pasado, porque la autoridad, al estar en quiebra, no podía firmar un contrato de 15 años. O que hay un contrato suplementario. Por lo tanto, ahora en agosto es el momento correcto para empezar a hablar con Luma en cambios en su gerencia. Cambios en la gerencia de Luma. Hay que empezar a hablar de eso desde ahora. Hay que empezar a hablar con Luma en cambios en su contrato. Para que cuando llegue la fecha de noviembre, y haber dialogado eso... Pero a lo que eso ocurre, Tomás, a lo que eso ocurre, porque fíjate que tú mismo has dicho aquí, y todos hemos coincidido que hoy el gobierno de Puerto Rico tiene la capacidad de fiscalizar mucho más de lo que está haciendo. No hay que esperar un avencimiento de un contrato o algo por el estilo. ¿Qué más fiscalización de pedirle al operador que cambie su gerencia y señalar? Porque todo el mundo sabe la fecha en el cuarto. Yo quiero añadir algo de lo que teníamos pendiente, porque es bien serio en toda esta situación que ha ocurrido en el día de hoy, sino que tengamos también que manejo de emergencias haya estado sin luz y no tuviera ni comunicación, no tuviera satélite, no funcionaban, los radios KP4 no funcionaban. Si llegamos a estar en una emergencia, ¿qué es lo que pasa cuando manejo de emergencia? No, bueno, yo te puedo decir, yo te puedo decir que... Espera un momentito, antes de opinar, porque esto yo quiero documentarlo con visuales, porque lo que está diciendo Simari Fleming, esto sí, señores, que no tiene precedentes, esto no tiene sentido, que el lugar, este es como, para que la gente lo sepa, este es como un búnker, como un búnker gigante, donde está a prueba de bala, o sea, viene un huracán, viene un terremoto, viene lo que sea, el gobernador llega hasta esas facilidades y desde ahí se lidera el país. Ok, para que ustedes tengan una idea, esa es la magnitud de ese lugar. Entonces, ¿qué pasó hoy, Simari? No hay electricidad en manejo de emergencia, no hay comunicaciones, no hay comunicaciones satelitales, los KP4 no funcionaban, la planta no funcionaba. Simari, lo que pasa es que lo que tú estás planteando, ya no plantea un asunto de Luma, ya plantea el asunto del colapso del país y de las instituciones, porque si esto pasa en una agencia como esta, que es la que tiene que velar, ¿qué más tú puedes esperar en otros lugares? Aquí, si graves esa situación, peor aún es que no tengan un plan B, o que el plan B sea tan frágil que tampoco enciendan una planta eléctrica. Hay que ver algo también. Los generadores no prendieron. Hay que ver algo, igual que el centro médico, ¿por qué? Porque al haber estos cambios tan fuertes en el sistema, como afecta tu estufa, la nevera, el secador, afecta a todos los equipos. No es casualidad que los generadores del centro médico no entraran, y estos tampoco. Sí, pero hay que investigar. Hay que investigar. Gracias, lo voy contigo, porque fíjate que quiero entrar en el detalle que la semana pasada la crisis era salud. Hoy es en la oficina de mayor emergencia. Hoy es que está crítico y que puede afectar a otras plantas. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y tú dejaste la pregunta al trintero, que no hemos contestado, si el gobernador está variando. Voy con Margarita a adelantar otros temas, porque tenemos muy buenos invitados para los próximos sentimientos, y regreso con brazo, no lo dejaba hablar. Así es, Ferdinand. Regresamos de inmediato. Usted no se mueva. Hubo visitas sorpresas de jugando pelotadura a distintas escuelas en el primer día de clases. ¿Qué encontramos? Le decimos en breve. Seguimos contigo, Ferdinand. Bueno, mis amigos, seguimos discutiendo este tema. Me estoy extendiendo un poco más de lo que había planificado, porque sin duda alguna esto es súper importante. Bracero. Yo te quería preguntar, y Tomás también si puedes participar, o sea, ¿cuán cerca estamos de un apagón general? Hoy estuvimos a ley de nada, a ley de minutos. Lo que pasó hoy, y la pérdida de la transmisión, lo que provocó hoy es que hubiese una desincronización de las unidades, y esa frecuencia llegó a 3.490, que eso para números técnicos, ya tú estás entrando en un momento crítico, donde si tú no haces relevos de carga, en cuestión de un minuto, tú pierdes todas las máquinas, porque se empiezan a proteger. Eso es para evitar que se te dañen todos los equipos en el país, porque tener una gente conectada, con una fase así. Apagones totales los vemos cuando hay fenómenos atmosféricos que nos azotan completamente, o sea, huracanes, tormentas. Bueno, el del 6 de abril fue por una situación en un patio de interruptores. O sea, hoy estuvimos bien cerca, porque de la situación del patio de interruptores de Costa Sur, a lo que pasó hoy, como explicó muy bien el compañero aquí, estuvimos muy cerca, porque un problema en los cables de transmisión, y tú interrumpes la frecuencia, que es al nivel que operan esas líneas, te tumba la máquina, Hace unas semanas notamos... Y si te la tumbas toda, ya pagó un general en la isla. A un gobernador defendiendo, con cierta intensidad, a Luma, al punto de decir que se notaba un cambio favorable a favor del país, ¿no? Y hoy dice, no, no se trata de estar satisfecho, Luma tiene que hacer su trabajo, notan una variación en la posición del gobernador, y si la notan, ¿a qué ustedes entienden que se debe? Yo creo que llevó tres crisis, el miércoles pasado, fue una situación como la de hoy, pero menor a escala. La del viernes, más o menos similar a la del miércoles, y la de hoy fue dos líneas que colapsaron, una por el norte y otra por el sur. Torre Placa, ante esas tres crisis de las cuales tú estás hablando, yo quisiera un poco la reacción de ustedes, en cuanto a las estrategias y a la capacidad de respuesta de Luma. ¿Por qué? Porque yo encontrarme con que ellos entienden la frustración que se sienten... Ah, yo voy a hablar... Y yo encontrarme un poco con que los que tenemos Luma, la tenemos que utilizar menos de 6 a 10 para ahorrar energía, no creo que sea una capacidad de respuesta. Dime, por favor. Eso, estos comunicados los está haciendo Hugo Sorrentini. Hugo Sorrentini, ya ustedes saben quién es. Este es la persona que se está encargando... Lo sabemos, lo sabemos. Él es el que se está encargando de las comunicaciones de Luma. Desafortunadamente, el decirle a las personas así, como que, ah, te reconocemos, ya eso es una retórica que está gastada. O sea, está esa y esto es culpa de la Autoridad de Energía Eléctrica y Lautier y Jaramillo y todo lo que es, porque es que es fácil, es fácil estas retóricas, se las están vendiendo. Esto viene desde tantos políticos, tantos años que se le ha vendido a la gente que el problema son ustedes, por decírselo así. Y entonces, ahora, que el problema no somos nosotros, que es una compañía nueva porque se vendió esto, la autoridad se vendió con el concepto de que ahora no van a haber apagones, ahora todo va a estar bien, va a estar todo chuching, y mira lo que está pasando. Entonces, ahora, ahora, cada vez que salen con esos posts, es simplemente alimentando la retórica de que, no, 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 acuérdate que son ellos, nada que ver, es ellos y es responsabilidad completa de ellos. Algunas personas plantean la posibilidad de sabotaje. Eso es imposible. De que haya sabotaje por los empleados anteriores, qué sé yo, algunas personas en las redes sociales planteando sabotaje. ¿Se puede cometer sabotaje y provocar esto? Si tú te metes en un patio de interruptores, tú te estás corriendo la vida inmediatamente. Inmediatamente. No va a quedar nada de ti excepto las botas. Eso te lo estoy diciendo así mismo. La área de transmisión es completamente cerrada, segura, y no solamente eso, le pertenece a la jurisdicción de ellos, eso tiene cámaras. Así que cada vez que han salido con una retórica que eso es posible sabotaje, las cámaras de seguridad siempre los han desmentido, y sin embargo, no se ha corregido en ningún momento desde el fuego de Monasillo, que se dijo, ah, eso es posible sabotaje. Nunca salió un reporte. Pasan los otros fuegos, pero nunca hay reporte. ¿Por qué? Porque ellos apelan a una ley que dice esto es para protegernos nosotros porque esto es infraestructura crítica, pero esos reportes deben ser públicos porque precisamente eso es lo que pasa, la gente se confunde, y ellos están siendo negligentes y están dejando que esa... Si me permite, bien breve, coincidiendo con Brasero, el problema de la autoridad es la gerencia y siempre ha sido, antes había una gerencia politizada y ahora aquí hay una gerencia extranjera que no conoce el sistema y no lo sabe operar. Hay que trabajar con la gerencia, buscar la mejor gerencia... Dios nos ha confesado con un apagón general. Solucione el problema. O con tormenta o huracán en un tiempo como este. O con tormenta o huracán. Bueno, gracias a ambos, se los agradezco mucho. Obviamente seguiremos analizando todo lo que sigue ocurriendo con el sistema eléctrico. Voy con Margarita a adelantarnos otros temas y venimos rápido con otro cambio de tema.